Ok, entonces por los próximos 30 días voy a estar usando estos entrenadores de antebrazo para ver cuánto pueden ayudar a mis antebrazos a crecer y tal vez si me ayudan en mi fuerza de agarre al momento de agarrarme en la barra. Entonces, la razón por la cual hice este video es porque me di cuenta que los tenía guardados desde hace mucho y probablemente muchos de ustedes también tienen unos. Voy a estar usándolos dos veces por semana, ok, porque también necesito que se recuperen y crezcan. Entonces, los voy a usar al final de mis rutinas de espalda y bíceps y voy a incorporar esto al final. Me voy a medir la circunferencia del antebrazo en el mismo punto para ver si realmente crecieron o no. Cabe destacar que durante este mes voy a estar en una ganancia de calorías, entonces voy a tener que estar ganando masa muscular sí o sí, incluyendo grasa y pues consumiendo entre 120 y 140 gramos de proteína al día. Entonces, para que la dieta no tenga nada que ver y solo sea este aparatito, estos aparatitos de agarre. Ok, me voy a medir el antebrazo izquierdo ya que tengo este lunar aquí que es casi el lugar más prominente. Voy a medirme la circunferencia en el medio lunar, dando la vuelta, da 26 centímetros. Entonces, déjenme explicarles la manera en que voy a hacer los ejercicios. Realmente no quedan mis dedos en estos pequeños lugares, están muy grandes mis dedos, pero simplemente con que toquen los cuatro dedos, con que se toquen los plásticos, no es como el rango de movimiento completo. Entonces, los sets van a hacer esto, voy a hacer aproximadamente 3, 4, 5 sets de repeticiones y aparte voy a tener que medir cuánto duro colgado en la barra y después, después de los 30 días, cuánto duro ahora colgado en la barra. Entonces, esas van a ser las mediciones, así que vamos a darle al primer día de espalda y bíceps con antebrazo incluido. Ok, esta fue la primera rutina que hice incluyendo estos entrenadores de agarre. Entonces, la razón por la cual les quise enseñar toda la rutina completa es para que vean que por decir, aquí en este hold de front lever que estoy haciendo al principio como entrenamiento de habilidades y en estas dominadas que estoy haciendo aquí, estoy usando el antebrazo, o sea, lo estoy fatigando. Entonces, el punto es que siempre uso el antebrazo, no siempre uso el antebrazo, solo hay que darle un poco más de volumen, enfatizarlo y es lo que voy a hacer al final de la rutina, es el punto de los entrenadores del agarre. Entonces, para que sea una idea de cuánto volumen agarra mi antebrazo en cada rutina normal que hago de jale. Aquí pueden ver también, estoy incluyendo un poco de pulse de bíceps con pesas, estoy haciendo un mix de calistenia y pesas, principalmente calistenia, y accesorios de pesas, porque hay que isolar los músculos pequeños para que no se hagan para empezar, porque sé que son partes débiles de muchos calistenicos que no isolan los bíceps. Por sí, para mí, mi espalda se desarrolla muy bien con las pull-ups, con las dominadas, con peso, pero los bíceps no tanto. Entonces, hubo un tiempo en que era minimalista un poco y solamente hacía movimientos de calistenia y nunca isolaba mis bíceps y por eso siento yo que es una parte débil de mi físico. Entonces, aparte de hacer peso pesado, con la barra, con pesas un poco más pesadas, también estoy haciendo este tipo de movimientos un poco más ligeros, pero desde otro ángulo, simplemente para sobrecargarlo desde todos los ángulos posibles, es cinco sets de cada cosa. Estoy haciendo cinco sets de cada movimiento. Estos cursos de bíceps cruzando el cuerpo son para... No son para... Disculpen, estoy comiendo unas lentejas. No son para bíceps, son para el brachial que está entre el bíceps y el tríceps en medio del brazo. Es lo que hace que tu brazo se vea más ancho del frente. O sea, sí, de enfrente, de enfrente que se vea más ancho, ¿no? Entonces, es importante realmente entrenar esto, ya que casi no en muchos movimientos de calistenia se puede. Si acaso una dominada cerrada un poco, pero no es lo mismo. Aquí estoy haciendo levantamientos para trapecio, mure cámara fea, mure ángulo de cámara, ¿verdad? Con un poco de peso. Lo he estado haciendo con un poco más de peso ahora, bastante más peso ahora. Estas fueron las primeras veces que lo intenté, porque también los trapecios es una parte débil de muchos calistenicos que no los entrenan aparte. Y aquí por fin estoy haciéndolos apri... Agarres, no sé, entrenadores de agarre. Hice aproximadamente 10 repeticiones. Como ven, aprieta y usa casi todo el antebrazo. Y al final hice un hold, un mantenimiento de ellos. Y neta que lo que más duro son los dedos. Este es otro día. Es la segunda rutina que hice, porque se me olvidó checar mi aguante en la barra al final de la primera, ¿no? Entonces tenía que checar cuánto duraba la barra, ¿no? Entonces dura aproximadamente 23 segundos. Entonces dirías, oye, eso es muy poquito, ¿no? Después de eso ya hice otra vez los agarres. Es muy poquito, ¿no? De que, no sé, ves videos de que dicen, aguanta la barra 100 segundos y te doy 100 dólares. Sí, ¿no? Pero cuando estás fresco, ¿no? Después de hacer todo este volumen de entrenamiento que dieron de espalda y bíceps, que en todos los movimientos usas indirectamente el antebrazo, pues vas a bajar tu tiempo. Entonces ese es el punto que hace verlo cómo es que... Cuánto duras después de toda la rutina. Aquí estoy en la rutina número 5. Después de la rutina número 5, el mes casi siempre se me olvidaba y luego tenía que ir por los agarres. A completar la rutina. Y realmente ya al final, pues, se me fue haciendo un poco más fácil cada vez. Cada vez hacía unas 3 repeticiones más, ¿no? Hasta que en este último día, ya me había bañado y todo y me cambié. Y luego dije, ah, la torre se me olvidó. Hice casi 20 repeticiones. Y aparte un hold. O sea, realmente se va facilitando mucho. Porque la resistencia no cambia. No sé si haya algunos que tengan resistencia gustable, pero para mí estos ya se me hicieron muy fáciles. Ok, chicos. Entonces, han sido 30 días desde que empecé a usar estos entrenadores de agarre en cada rutina de jale que hice al final. Y bueno, estos son los resultados. Entonces, voy a medirme el antebrazo, el mismo antebrazo izquierdo que me di en la misma posición para ver cuánto ha crecido de hipertrofia, ¿no? O sea, contando que estuve en una dieta hipercalórica, ¿no? Más calorías, proteína no suficiente. Y estuve entrenando, pues, que fueron casi unas 10 rutinas, ¿no? Durante estos 30 días. La medida inicial del primer día, antes de empezar este entrenamiento, fue de 26 centímetros. Fue en ese lunar. Ahí tomé la medida. Lunar, lunar, lunar. Ahí está. 26... 26.8... 26.8, entonces creció 8 milímetros, casi un centímetro. Ok, entonces creció casi... Casi un centímetro, 8 milímetros, en cuanto a circunferencia. O sea, no sé cómo poder explicarlo, pero definitivamente creció. Entonces, creo que eso sería un éxito en cuanto a hipertrofia. Lo que quise conseguir con este experimento no es decir que esto es lo mejor que hay para antebrazos, simplemente que funciona como un ejercicio para antebrazo, porque hay mil ejercicios para antebrazo, así como hay mil ejercicios para pecho para hacerlo crecer, ¿no? Entonces, el punto es que funciona, sí. ¿Por cuánto van a funcionar? Creo que ya no me van a funcionar por otro mes, porque puedo hacer como 20 repeticiones de ellas. Siento que necesitaría algo más pesadito, ¿no? Para que sigan creciendo. Pero definitivamente funciona, sirve es principiante. Y creo que tienen niveles, creo que hay más duras, pero yo solo son estas que encontré, que ni siquiera sé cuánta presión tienen y cuánta fuerza. Pero sí, definitivamente funcionaron en cuanto a hipertrofia. Entonces, veamos si tal vez duro más colgándome de la barra que la primera vez. Entonces, esa sería la última prueba. Ok, y otra vez les recuerdo, este mantenimiento en la barra es después de una rutina de espalda y bíceps. Entonces, me sentí un poco más tranquilo. Tiene la cara más estoica, ¿no? Y nada, fueron creo que 30 segundos. La primera rutina fueron 23 segundos. Entonces, aumenté que 7 segundos, que no es la gran cosa, pero definitivamente es una mejora. Ok, entonces, ahora duro más en la barra colgado, que eso es una prueba más de condición en el antebrazo que de crecimiento y hipertrofia, ¿no? Entonces, es más condición. Entonces, conseguir más condición con estas cosas también. También va a ayudar a cuántas dominadas pueda hacer, ¿no? Porque puede que se alcancen los antebrazos antes. Entonces, sí, chicos. Si ustedes tienen uno de estos rumbados guardados, úsenlos hasta que se les haga muy fácil y van a tener una ventaja que antes de que no lo usaran, que es un agarre un poco más fuerte. Entonces, definitivamente voy a seguir entrenando mi agarre con otras cosas, con algunos otros movimientos, tal vez con sobrecarga con pesas o hacer otro tipo de agarres en la barra, ¿no? Que demandan más al antebrazo. Entonces, ya veremos. Entonces, ese ha sido el video de hoy. Si les gustó el experimento, asegúrense de dar like, suscríbanse, dejen sus comentarios en la parte de abajo sobre qué otras cosas querrían que experimentara, a ver si funcionan o si son simplemente una basura. ¿Quieren saber qué tipos de cosas comí para esta dieta que estoy subiendo de peso? Chequen mi otro canal, se llama CarniVegano, donde ahí pongo muchas recetas deliciosas, baratas y saludables y les digo cómo subir o bajar de peso dependiendo de lo que quieran. Entonces, chequenlo. Siganme en Instagram, Marroa Gilgoro Guapo y chao.